Un día hablé con mi papá y me dijo, hijo, no te puedo heredar porque ya heredé a tus hermanos. Le dije, papá, estás equivocado, me heredaste mucha sangre. Y con eso tengo. Y uno de sus últimos momentos que pude disfrutar, mi papá que me dijo, hijo mío, yo sé muchas cosas, pero de mis hijos eres el más capaz. Eso, una noche, ¿sí? Antes de que se fuera mi papá, me tocó contratarlo en el 2015 en el Festival de los Cien Años de Tintán. Yo hago un homenaje a Tintán, tú sabes. Le he grabado discos para Tintán. Me contó eso, me contó que lo habías contratado. Lo contraté y nos quedamos hasta las siete de la mañana platicándole y yo solos. Me platicó la historia de la madame, me platicó la historia de cómo fue su primera vez en su vida. Y le dije, papá, sales a las once, cállate, y escucha a tu padre. ¿Y cómo fue su primera vez? No, 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 no. No, no, fue el encuentro más hermoso de un hijo con un padre. No había podido convivir con él nunca. Nunca pude dormir con él, pero ese día estuve hasta las siete de la mañana y me comía loco Valdez hasta que me cansé. Estuve con él juntos pasando lo que él quisiera. Qué maravilla que la vida te haya dado la oportunidad. Quería grabar con él, era lo que era mi sueño, Gustavo, grabar una canción, porque para mí, pues, cantar, mi papá canta precioso y toda mi vida me la he pasado cantando y haciendo shows por todos lados. Y uno de mis sueños, como le decía, papá, vamos a cantar. Y yo entiendo a mi papá, ¿sabes qué? Éramos tantos de familia y su pasión eran las mujeres. Y las mujeres eran lo que lo presionaban a mi pobre padre. Como era tan lindo con las mujeres, él me decía, lo siento, pero no. Él decía, no puedo, hijo, entiéndeme, porque tiene que atender esta, tiene que atender otra. Un día, estando dentro de su camerino, me escondió en el clóset porque llegaron dos de sus esposas, empezaron a pelear y se fue por atrás con Verónica. Y yo me quedé en el clóset escondidito. O sea, dos esposas de él se empezaron a pelear. Sí, su señora. Y él se fue con Verónica Castro. Y se fue por atrás y dice, ahorita, no, y salió. Y yo me quedé ahí hasta que acabó la pelea. Y ya después me salí solito y aquí se había acabado todo. Pero era simpatiquísimo con mis amigos. Cuando llegaba con el fútbol americano, un día cuando cumplí 21 años, nos invitó a todos. Era muy generoso en ese aspecto. Cantó, este es para mi hijo, me presentó, párate, mijito. Y una de sus frases más bonitas, nunca me avergonzaré de mis hijos. Marcos Edmundo, a ver, mijito, quítate la chamarrita para que vean que estás bien. Me fue jugando fútbol americano. Y me preguntó de qué jugaba. Y yo le dije, de ala cerrada. Y entonces... Oye, es que el loco jugó americano. Era coreback del huachachara. Y el loco era coreback y era buenísimo. Coreback del huachachara y del parras. Exactamente. Exactamente. Ya no lo vas a igualar, ¿eh? Tú nomás tienes un hijo, ¿no? Con ese tengo. Y yo... El chino.